La lucha en contra del terrorismo, ese fue el principal mensaje que se lanzó durante el homenaje a Miguel Ángel Blanco. El acto que se llevó a cabo en el parque que lleva su nombre contó con acompañamiento musical de guitarra y piano. Además, Juan Espinosa presentó el evento a través de un manifiesto que recordó la vida del concejal de Ermua, su dedicación a la política y su posterior secuestro y asesinato. Angélica Ramos, presidenta de la Asociación de Vecinos del Río Azuer, quiso dedicar unas palabras en honor a Miguel Ángel. Cuando empezamos a ver el parque como estaba hace ya un año, pues dijimos los vecinos, vengan, vamos a cambiarle un poco la imagen y también pensamos en homenajear a Miguel Ángel y a todas las víctimas y fue un trabajo de los fines de semana de todos, con la colaboración del ayuntamiento, que siempre nos ha facilitado las cosas, nos ha colaborado con los materiales, con todos los medios. Posteriormente, algunos niños de la asociación, acompañados por usuarios del centro ocupacional, realizaron ofrendas florales y ofrecieron unas palabras a favor de la paz y en contra del terrorismo. Por otra parte, el alcalde de Manzanares, Antonio López de la Manzanara, también quiso solidarizarse por esta causa y rendir homenaje al edil asesinado en Ermua. Recordamos en su nombre, como aquí se ha dicho, pero lógicamente nos acordamos de todas las víctimas de terrorismo, de cerca de esas mil víctimas mortales, pero que hay muchas más, miles, miles de víctimas, pues con lacras de distinta índole, no solamente físicas, sino muchas veces psicológicas y morales, que son mucho más duras y lógicamente también por parte de las familias que las han sufrido. El acto concluyó con las palabras de Juan de Dios González, secretario de la Asociación del Río Azúer. González emocionó a los asistentes con sus palabras en las que mostró su rechazo al terrorismo. Desde este Rincón de la Mancha, un año más, todos los que nos congregamos en este acto, queremos honrar tu memoria, recordar tu sacrificio por España, recordar contigo a todos los que se sacrificaron como tú, por la libertad, que como dijo ese sabio loco universal que se paseó por estas tierras, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron el cielo. Gracias, Miguel Ángel. Manzanares siempre tendrá presente en el recuerdo a Miguel Ángel Blanco.